Y ya está grabando. Buenas noches compañeros y compañeras del grupo Diferente Versión que nos veis muchas veces y viendo nuestros vídeos. Hoy estamos aquí en el seminario de Belchite, como podéis observar, y vamos a entrar dentro de la iglesia para hacer unas psicofonías y con la PSB. Deciros que todos los años venimos aquí porque para nosotros es muy importante el venir. Porque es que en este seminario, como es todo el pueblo, las almas fluyen constantemente. Entonces, para nosotros es un punto cardinal en nuestra investigación en el tema de lo paranormal. Entonces lo que vamos a hacer es ir entrando a la iglesia y ver cómo es un poquito todo, ¿vale? Bueno. ¿La linterna, la otra, José? ¿Llevas todo, José, la Spirit Boss y todo? ¿Tienes la otra linterna tú, Miguel? Yo no. La tengo aquí. ¿Eh? Pues vale. ¿Pero para qué quieres más linterna si quieres una? ¿La otra? Sí, venga. Vamos allá. Va, venga. Tira. Bueno. Pues desde luego... Esta iglesia es todo un misterio. Desde luego lo que fueron los republicanos machacaron todo esto. Y luego nos vamos a dar cuenta que aquí la gente, cuando fueron los bombarderos y demás que hubo, mucha gente se refugiaba en la iglesia. Entonces, con lo cual, yo creo que aquí hubo bastantes muertes. Luego, aparte, todo lo que es la parte de la izquierda, que era edificios de tres plantas, en donde los seminaristas que iban para hacerse curas, estaban ahí estudiando. Y también yo creo que también pudo haber más de uno que cayó en el evento, ¿no? Bueno, vamos allá. Aquí, como podéis ver, lo que es la iglesia y lo que queda, porque realmente, si lo fijáis, los bombarderos de los republicanos fue machacón, ¿eh? Está toda la iglesia sin techo. Sí. La verdad que sí. Y luego las sensaciones que hay, ¿no? Pero es en todo el pueblo de Belchite. Unas sensaciones que las almas fluyen constantemente en todo este pueblo. Y, bueno, también ha habido muchos polios, me imagino, que hubo en aquel tiempo. Destruyeron, destruyeron, pues, todo, ¿no? Las figuras, las cruces, todo. No ha quedado nada. Machacaron todo, ¿no? Entonces, pues, bueno, es lo que siempre comentamos, que en una guerra entre, como digo yo, entre hermanos, con unos ideales opuestos cada uno, y llegar a estas matanzas, a estos miles de asesinatos, ¿no? Que fueron unos y otros, ¿no? Porque culpamos siempre un poco a lo que fue la derecha. Pero es que también la zona republicana también hicieron muchas, muchas cosas. Bueno, destruyeron todo esto. Vamos, yo soy apolítico, paso de todas esas historias, pero yo entiendo y comprendo que también hubo parte de culpa del tema republicano. Bueno, esta vez no llevamos ningún tipo de cosa así especial. Cuidado, que te cae, José. Bueno, casi, José, si observáis, casi se geringa. Pero bueno. Se ha tropezado ahí, es que hay muchas rocas. Nosotros, los videos que hacemos, todos son auténticos. Si te das cuenta, están todas las rocas, todo el suelo tirado de rocas. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es... Voy a hacer una sesión. Lo de la PSV, ¿no? Vamos a empezar. Toma, José, coge así la linterna, enfócala a esta zona, José. Para que tenga... Para que haya ganas. Bueno, vamos a hacer una sesión de una... A ver qué tal, porque aquí no hemos usado nunca la Speedbox, por cierto. ¿No? Aquí nunca... Es una nueva experiencia, ¿no, José? Sí, sí. Métete más allá de la esquina, amigo, para que... Mira, aquí debe haber algún salto. Bueno. Bueno, amigos, estamos aquí en el seminario de Berchite, con nuestro compañero José, que está aquí con la linterna. El camarado, José Luis, grabándome. Y entonces vamos a hacer aquí una sesión, cinco minutos de Speedbox, que es, repito, es la primera vez en la historia que vamos a hacer aquí, porque en Berchite hemos estado unos siete años seguidos, pero nunca hemos usado la Speedbox. Entonces, sabiendo lo que hay aquí, estas energías que fluyen en este sitio, pues puede ser que vayamos a encontrar algo y saquemos algo. Bueno, vamos a ver si... ¿Hay alguien aquí, en este momento? ¿Hay alguna persona amiga en este momento aquí? ¿Quieres comunicarse alguien con nosotros? ¿Quieres comunicarse alguien con nosotros? ¿Queréis que hagamos algo por nosotros? ¿Queréis hablar? ¿Tenéis algo que contarnos? Por favor, comunicaros con nosotros. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Como estamos aquí! ¿Queréis que nos vayamos? ¿Venimos en el son de paz? De paz, por favor. Un tiempo, un poco más al tiempo. ¿Pareciste hasta aquí? ¿Podréis hablaros aquí del nombre? ¿De alguno? ¿Jorge? ¿Algo sí, lo dejo sí? No. No. ¿Usted no se ha oído claro? Se ve muy bajo el volumen. ¿Cómo te llamas? ¿No? ¿No ha dicho que no ha habido el nombre del señor? ¿Ha dicho no, verdad? ¿No ha dicho que no ha habido el nombre del señor? ¿No ha dicho que no ha habido el nombre del señor? ¿Cuántos estáis aquí? Uy, ha dicho una parada ahora, sí. Ha habido una parada. ¿Por qué no nos queréis hablar? ¿Sólo queremos ayudaros? Por favor, decídnos algo. ¿Cuántas personas cañeron aquí? ¿Estáis ensagrados? ¿Cuántas personas cañeron? ¿Qué ha habido? ¿Lo has oído ahora, eh? Pero es que no se llega a oír con claridad el... la... la voz. No se llega a oír... ¡Eras nacional! ¿Te refugiasteis aquí? ¿Quieres contarnos algo? A ver, estoy imponiéndole un poco menos de facilidad. ¿Era republicano? ¿Cómo te llamas? ¿Sabes? ¿Estás muerto? ¿Es una señal? ¿Murieron mucha gente aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Queréis que hagamos algo por vosotros? Dino si te hace falta algo. ¿Dinos algo? Bueno, pues nada, vamos a dejar ya, porque no veo que consigamos nada. A ver si... Bueno, pues... ¿Cómo te llamas? Ahora empezaremos a hacer nuevas investigaciones. Y aquí tenéis un pequeñito vídeo de... ...de lo que es un poquito de nuestro trabajo, porque ahora nos quedan muchas horas de muchos temas. Un abrazo y un saludo para todos. Un abrazo y un saludo para todos.